El sábado 28 de noviembre, la farmacia central del oeste organiza una caminata solidaria y saludable en el predio del INTA. Sí, por tercer año consecutivo, hacemos la caminata central oeste solidaria y saludable, con la idea de darle un beneficio a la comunidad, de generar hábitos de vida saludable, y la verdad que tuvimos mucho éxito en los años anteriores y decidimos volver a hacerla este año. ¿Por qué solidaria? ¿Por qué? Porque a través de la caminata buscamos que la gente traiga alimentos no perecederos, los alimentos van a ser destinados a la gente carenciada de la zona, se van a entregar a través del Rotarac, que es el Rotary Club. ¿Por qué la caminata solidaria? La caminata solidaria porque es gratis, es sin fines de lucro, el objetivo que tiene es reunir a la comunidad de la zona, es una actividad familiar y el único requisito es traer un alimento no perecedero, el cual será destinado a la gente carenciada de la zona a través del Rotarac, que es el Rotary Club de Ituzengó. Además, en la misma caminata haremos entrega de un cheque para la compra de medicamentos para el hospital de Ituzengó, además de dos entregas más de medicamentos que se harán al hospital de Merlo y de Morón a través de acá. Esto está dirigido a personas mayores pero también hacia niños. En realidad está dirigido a toda la comunidad, es una actividad abierta, es una caminata, no tienes que entrenar, no tienes que correr, simplemente es una actividad recreativa, es pasar un día familiar al aire libre en contacto con la naturaleza y la característica que tiene es que va a tener un kilómetro para los más chicos para que puedan iniciarse en esto de la caminata o correr como quieran hacerlo. Y a esta actividad deportiva la van a estar acompañando una serie de stands para que la gente visite. Sí, lo que tiene de característico este evento es que tiene una feria saludable, que nos acompañan las marcas en el evento, donde podrán ver degustación de productos, demostraciones, va a haber actividades donde habrán beauties para las mujeres, spa de uñas, mimos que son para las mujeres para que puedan disfrutar de un día también saludable. Esta es la tercera caminata que ustedes realizan, ¿cómo surgió la idea tres años atrás? Tres años atrás cumplimos 50 años y queríamos festejarlo con la comunidad. La forma que nos pareció era hacer algo que podamos brindar a la comunidad, un servicio que también se sienta identificada y nos pareció que una caminata era algo lindo para compartir. Y pasar un día al aire libre en una feria saludable nos parecía que era un lugar algo apropiado. Este año hay 2.500 inscriptos, ¿ha aumentado en estos últimos dos con respecto al inicio? Y sí, año tras año fuimos aumentando las inscripciones. Este año tenemos 2.500 inscriptos, un poquito más que el año pasado. La verdad que es un evento multitudinario y que apunta a la familia. La gente que no participa de la caminata también puede participar de la feria saludable que es libre y gratuita.